Invitar a la gente para el día de hoy, a horas 19, en la Plaza Central, precisamente frente a la comisaría, se van a encontrar todos los cuerpos infantiles de policía con su respectiva carroza, en donde también van a participar todas las candidatas reinas de los distintos cuerpos infantiles de policía, y vamos a dar una vuelta por la Plaza Central y posterior nos vamos a dirigir a la Cámara de Tabaco, aprovechar para agradecer también que nos colabora siempre a los directivos de esa institución, bueno, agradecer también de parte de la comisaría 101, son ellos quienes son los que están organizando también estas actividades, ellos le tocaron este año, nosotros estamos colaborando, la instructora Argañará está muy ocupada en estos momentos, por eso es que nosotros también estamos colaborando con ellos, y bueno, también van a participar los cuerpos infantiles de Cobo, Camposanto, El Bordo, Cabeza de Buey, y bueno, la comisaría número 11 y la 101, que son los organizadores de esta actividad. Esto le dio tiempo para preparar mejor las carrozas, que para todos todavía son, no un misterio, pero algo así como algo que se va a saber esta noche cuando comiencen a desfilar. Sí, bueno, Tapia, vos sabés que los cuerpos infantiles, como vos decías antes, no éramos solitos acá en Güemes, pero ahora ya está la 101, eso no es una satisfacción para nosotros, porque nos colabora, o sea, ya la ciudad de Güemes ha crecido y era muy grande para un solo cuerpo infantil. Eso es lo bueno que los chicos, hoy en día hay esa integración a través de estas actividades, y bueno, la curiosidad es saber cómo está armando la carroza 1, cómo está armando la carroza 2, y eso nos lleva a incentivar a los chicos y a los papás también que nos han colaborado, agradecer a la comisión de padres también, al municipio, al señor intendente que nos ha colaborado, a la señora Joaquina, a la señora de Caribe dijo que son los padrinos de los cuerpos infantiles de policía, así que bueno, en fin, a todos los comerciantes que han colaborado con la comisaría 101 también, porque seguramente la instructora ha salido a pedir colaboración, así que bueno, muy agradecido a usted y también a todos los medios de comunicación, y lo esperamos esta noche a partir de las 19 en la plaza central para que puedan observar cuál es el trabajo que hacen los cuerpos infantiles.